Ahora de que comience el Aquadance en SoMatch, se especula con que Marcelo Tzinegui hará un importante anuncio antes de que los participantes se metan a la pileta. Y ese anuncio sería un cambio de reglas que ya comenzó a preocupar a todos. En el Aquadance que me dijeron que se van cuatro. Esa limpiada va a ser tremenda, adelantó Yanina la Torre en Los Ángeles de la mañana. Sorprendido, Ángel de Brito preguntó, ¿sumaron uno más? De esta manera, y a modo de agilizar los tiempos para el ciclo que seguramente culminará en diciembre, los piletazos generarán cuatro eliminaciones. E.C.